...y faula ahora, contra Torres me acaba de caer la primera gota, eh la primera gota me acaba de caer a Trindade, fue la falta no me gustó la seña del meteorólogo no, no, mire, ya empezaron a tapar las cámaras no vio que el meteorólogo me dijo, empezó a llover tiro libre que va tomando el equipo de Peñarol por Trindade jugó la pelota por la izquierda, bueno, empezó la gotera siete y media, eh, lo dijeron y ese el meteorólogo se va otra vez por el medio, buena pelota de Cepelini y el Canario para Torres ahora quita a Olivera, saca a Denis Olivera busca recuperar Peñarol por Giovanni González la para Giovanni González todo el mundo va buscando el techito, yo creo que voy a ir también, eh va para Gargano, con Gio, vamos Peñarol Gio que la busca, toca para Canovio escapó Agustín, se mete en el área, Canovio penal, 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 bien cobrado se fue Canovio, lo buscó y le cobraron el penal, lo cobró el árbitro y penal que va a tomar Peñarol a los 22 minutos Peñarol que va a tomar el penal bien cobrado por el árbitro Pintó asado Ponle chimichurri dos anclas y clavala en el ángulo date el gusto con dos anclas para pasear o trabajar tu vehículo está en Vipercar encontrarnos en nuestras redes sociales o llamanos al 2486 1746 nombrando fútbol a los Peñarol pedí tu regalo Vipercar Peñarol, perdón que con la lluvia y todo se complica el partido para poder hacer todo sí Miguel, te escucho y producto de una buena triangulación una buena pared Canovio se filtró juntamente con Gio y la verdad fue un penal bien cobrado pero Peñarol está generando también por derecha nuevamente Quique sí te escucho tremendo penal del Bolchita Aprile bueno, sí, totalmente lo vio el árbitro penal que va a tomar Peñarol atención vamos, estás con fútbol Lalo Peñarol le va a pegar la pelota Zepelini vamos Pablito Zepelini sobre el arco que da a los vestuarios le va a pegar la pelota Zepelini penal para Peñarol 22 minutos habla el juez con el árbitro el juez con Centurión el arquero de Villa Española le va a pegar la pelota el jugador Zepelini penal para Peñarol vamos Peñarol estás con la mayor audiencia Carboneo del país somos fútbol Lalo Peñarol la comunidad urinegra le va a pegar la pelota Zepelini toma carrera Pablo vamos allá va Zepelini viene llega tirador gol 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 de Peñarol Zepelini le pegó abajo al pote izquierdo y a los 23 minutos hacia ese lado se tiraba el arquero Zepelini decreta la apertura del partido Peñarol 1 vamos Peñarol Villa Española 0 gana el mancha Miguel si Enrique muy bien ejecutado una muy buena jugada de Peñarol que termina en un penal y la terminación de Zepelini fue maestro maestro la verdad porque era difícil a veces cuando es el primer gol venís de a veces una secuencia de a veces algún penal errado que recordamos pero Zepelini concretó notablemente ese penal seguís por YouTube tenés en primer plano al Nico con Calves hoy por Twitter por la aplicación por Instagram por Facebook siempre con la comunidad aurinegra fútbol a los Peñarol pelota afuera lateral que va a tomar otra vez el conjunto de Villa Española pelota por la derecha ahí está buscando la pelota Trindade Trindade que toca la pelota para atrás largo envío viene buscándolo otra vez Peñarol no lo cobra el árbitro bueno se arroja ahora para quitarse le quemaron los papeles a García va para aprirle la pelota quedó caído el Canario atropella Tizón por los tres cuartos de cancha tiró al arco remató rebotó la busca Canovio sale Canovio vamos Peñarol a la izquierda ahora de Ramos para Torres Torres que busca por el sector derecho cruzó para el Canario corre el Canario trata de meterse Canario se la llevó ganó de zurda está gol 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 de Peñarol gol de Peñarol gol de Peñarol el Canario se filtró se filtró el Canario entre el zaguero y el arquero se llevó la pelota y de zurda el goleador de Peñarol el Canario pone el partido ahora dos a cero y le da la tranquilidad que necesita Peñarol el Canario Peñarol dos Villa Española cero vuela 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 mejor lo tuvo el Canario ¿por qué? porque la pelota pica el jugador de Villa Española pensó que iba por un lado se fue por el otro pudo driblear al golero en esa salida un poco en falsa me parece también del golero pero la definición maestría también por parte del Canario segundo gol de Peñarol le pone tranquilidad pero esto hay que seguir le dicen a Alvin que es de más atrás tiro libre que va a tomar Emiliano Alvin para Villa Española once minutos Emiliano le pegó jugó la pelota para Gabriel Alvin centro al área cabezazo gol 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 de Villa Española gol de Villa Española apareció la entrada futbolista de Villa Española tratando de identificar quien fue Denis Olivera entró el centro por la derecha cabeció y gol de Villa Española que se pone 2 a 1 en el partido ahora Miguel bueno Enrique ahí fue un full que no tendría que haber sido porque estaba de espalda ahí comienza el primer error segundo la dormida de Peñarol en la jugada rápida de Villa Española y tercero era lo que veníamos diciendo no podés descansar en un partido cuando vas 2 a 0 tenés que descansar con otro score bueno ahora vamos a ver Peñarol 2 a 1 el partido se viene el 10 Leandro cuánto me dijiste Silva Leandro Silva bueno vamos con todo Peñarol expuso la pelota Villa Española cuando sacaba Ramos 38 minutos y medio va a sacarle Férico Ramos perdón Alvin para Villa Española 38 y medio va a sacar la pelota Emiliano Alvin con uno más Peñarol ha tenido esta última llegada pero se le hace intenso y difícil el partido al Carbonero una pelota que busca por allá Peñarol tocan para atrás domina el número 4 Da Silveira levantó Da Silveira la busca el Canario la aguanta el Canario la perdió derivó para la Quintana la Quintana para Gargano Gargano para Gaitán domina Gaitán espera Gaitán aguanta Gaitán pasará Canovio sigue Gaitán Gaitán que va al medio para la Quintana la Quintana a la derecha para el Mono lo mató a ver corre el Mono llegó el Mono el Mono que va tres cuartos de terreno el Mono va la pide Gargano tocaron para Trindade la paró Trindade levantó al área la Quintana busca el Mono de pecho la para el Mono que va hace la pausa Canovio va a rematar tiró gol gool goolazo gool goolazo goolazo de Peñarol Canovio tremendo gol de Agustín Canovio cuando iban 39 minutos la colgó del ángulo superior izquierdo Canovio una buena maniobra de Peñarol parecía que nadie entraba al área en la puerta Canovio dijo dame la meí que yo la clavo y la clavó Peñarol tres Villa Española uno liquidado ahora sí el partido cuando se vienen cambios en Peñarol Miguel sí gran jugada de Peñarol gran jugada pero gran jugada y la culminación de Canovio notable jugó como un centro delantero la verdad una posición que a mí me gusta siempre para Canovio pero bueno la verdad definió como un centro delantero y un golazo de Canovio bien bien